Así es pues, el equipo Diego 180, Tlacotepec enfrentando a C-22 de Tlaxiaco, para que ustedes sepan de dónde nos visitan estos dos equipos que nos están brindando este gran encuentro. Vamos a ver el número 14 de Tlaxiaco, gobierno eliférico, buscando la oportunidad por allá, dando un pase, el balón que cae en manos del número 11, se mete al área, haciendo lanzamiento, recupera el equipo de Tlacotepec, vamos a ver por conducto del número 8, el número 8, tranquilizando las aguas, el número 12 que lanza, está fallando, el balón que pertenece al equipo de Tlaxiaco, que va a poner en circulación. Así es que sigan haciendo sus apuestas, porque esto todavía falta, estamos presenciando apenas el tercer cuarto de este gran encuentro, Tlacotepec, Tlaxiaco, vamos a ver, balón que cae en manos del Tlacotepec, el número 5, bonito pase, el 15, el 15 que se mete, hasta abajo del lado, nombrando dos puntos, 18 a 13 marcador, favoreciendo todavía Tlaxiaco, 18 a 13 marcador en este gran encuentro. La categoría del mil después de este encuentro, así es que, para que vayan haciendo sus calentamientos, la categoría del mil vendrá a continuación, el equipo de combinadas y el equipo de las panteras, vamos a ver Tlaxiaco, el número 14, el 14, el 14 buscando al 8 que se anima haciendo su lanzamiento, loco, así que nada, recupera 13, rompimiento abajo del oro para el jugador del equipo de Tlaxiaco, el balón que estaba tomando el terreno de juego y el balón ahora pertenece al equipo de Tlaxiaco. Así pues, querido público, en el encuentro, cuando vemos al número 11, el número 11 dice la microcuenta del número 15, el saque basal lateral y pertenece al equipo de la Gendo, vamos a ver, volviendo en circulación allá para 14, 14 se anima, se mete abajo del lado, el tiro no consigue nada, recupera nuevamente Tlaxiaco, un bonito pase al número 5, el 5 se mete abajo del lado, está fallando nuevamente el número 13, que recupera al 15, el 15 que se anima, anotando un triple este jugador del equipo de Tlaxiaco, el público que le aplaude a este equipo de Tlaxiaco, 16 a 18, peligrosamente se está acercando, el equipo de Tlaxiaco, se está acercando, el equipo de Tlaxiaco, nos vamos, el número 8, que está lanzando y falla, recupera nuevamente, el equipo de Tlaxiaco, el producto del número 15, 15 al 5, el 5 la pinta, pero nos va bajando, para donde mi amigo le dice, vas para abajo, no le pidió permiso a este jugador y no pudo pasar, vamos a ver el número 6, bonito pase a la esquina por allá, dice el señor árbitro, que le está cometiendo falta, jugador número 13, gracias señor árbitro, el saque va a ser retirado a favor del equipo de Tlaxiaco, presionando Tlaxiaco, vamos a ver, 10 partido, pero vuelve a recuperar nuevamente, están peleando, a todos por allá en medio de 2, dice el señor árbitro, corresponde a Tlaxiaco, que va a poner en circulación para el número 15, que tranquilamente, en un bonito pase a la esquina, para este jugador que lanza, no consigue nada, 8, el 8, la pinta del número 8, que busca nuevamente, 10 partido, lanzamiento, recupera, por allá en la Cotepe, pero le están dando un manotazo, dice, falta número 8 señor árbitro, 4 faltas personales, jugador número 8, tienes 4 faltas personales, sobre aviso, no hay engaño, dice, así es que, vamos a echarle ganas en este gran encuentro, el 8, el 8, el 8, el 8, que se estaba yendo, tira la canasta, anotando los puntos este jugador del equipo de Tlaxiaco, vamos a ver que dice ahora Tlaxiaco, moviendo el esferico, el número 12, encuentra el número 15, un pase al número 5, que lanza, está fallando, balón que cae a manos, el número 11, un pase tranquilamente, al equipo de Tlaxiaco, que estamos presenciando este gran encuentro, el número 8, el 8, 10 partido, el número 8, tranquilamente, ahora sí se mete, el número 14, el gancho no consigue nada, balón para el número 15, Tlaxiaco, moviendo ahora el número 13, para quien le regresa el esferico, en un bonito pase, el estadio interceptando por allá, el balón que pertenece ahora, al equipo de Tlaxiaco, lanzamiento en la canasta, está fallando, recupera 5, el 5 para quien, al aro, no consigue nada, dice el señor árbitro, el balón pertenece al equipo de Tlaxiaco, tercera banda personal, jugador número 5, tercera banda personal, jugador número 5, de Tlaxo Tepé, acumulables tiene el equipo de Tlaxo Tepé, el próximo será tirable, balón que falta número 15, dice el señor árbitro, preventivo jugador número 15, cuatro faltas personales, una más y te vas a descansar y vas a dejar solito al equipo, el número 8, la línea de los tiros, anotando su primer lanzamiento y así le agradece el público, con los aplausos que le están brindando, 20 segundos de juego de este tercer puerto, vamos a ver, Tlaxo Tepé se va, se fue, que tenga lo bonito pase, que está fallando, vaya manera de fallar de este jugador de Tlaxo Tepé, nuevamente existe, recupera Tlaxiaco nuevamente, el tiempo señores árbitros, quiero escuchar los aplausos querido público, nos están brindando un gran espectáculo estos dos equipos y nos vamos a ir a la última parte de este gran encuentro, amigo Apolinar. Claro que sí, amigo, qué bárbaro, gran encuentro, gran espectáculo de estos dos equipos, qué bárbaro, Tlaxiaco, enfrentando, ahora recién por ahí lo están informando, a entregarle el número 6, se va, con susurro, no consigue nada, Ramose, pica, el estérico, recupera el número 15, que se anima de larga distancia, que va rebaro jugueteando nada más el estérico, a generar, pero este número 11 ahora, se va solito, dice el señor árbitro. Ah, por ahí parece que se encuentra mal un jugador, vamos a ver, ahí ya la está chocando, muy bien, ahí los señores árbitros al pendiente, son las máximas autoridades ahí dentro del terreno de juego, y están al pendiente de todas las jugadas, vamos a ver el número 8, que le pica el estérico, le queda cortito y recupera este número 14, este número 14, vamos a ver, ahí para el número 8, el número 8 jugueteando, 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 y se mete, hasta la cocina, recupera el número 8, por el número 12, el número 12, el número 12, entra hasta la cocina, en contra remate, ay, desesperado este muchacho, pica, en contra remate, y anota la canasta, vamos a ver, 18 a 21, favoreciendo el equipo de Tasiaco, hasta el momento, apenas empezamos, en el último cuarto, de este enfrentamiento, entre estos dos equipos, vamos a ver, ahora este número 8, para el número 15, el número 15, tranquilamente, le dice, salte para acá, aquí te voy a poner el estérico, el número 12, de media vuelta, dice el señor árbitro, que promete, la infracción, el número 11, para su conocimiento, tiene tres soldas personal, vamos a ver, saque lateral, favoreciendo el equipo de Sola de Vega, con el número 5, el número 5, intenta, fallando, recuperando el número 11, el número 11, para el número 6, el número 6, que dice, ¿con quién? 10 para el tiro, el número 8, para el número 14, el número 14, que bárbaro. En el segundo, ahí se duerme el jugador, ahí, que bárbaro, señores árbitros, que estaba pendiente, mis respetos para cada uno de ustedes, el número 15, el número 15, ¡ah, qué bárbaro! Dan los choques tremendos estos, muchachos, no es fácil, están viendo el premio al frente, una gran copa donada por el señor, ¡10 para el tiro! Ahí está el lanzamiento. ¿Faul, el número 12? Javel, número 12, dice el señor árbitro, le pertenece el este o al equipo de Sola de Vega, vamos a ver, este número 8, el número 8, el número 8, bonita canasta de este número 8, que se escuchen los aplausos ahí de la gente, ¡qué bárbaro, la verdadña! ¡estos jugadorazos, qué bárbaro! ahí recupera el número 11 ahora para el número 14 el número 14 tranquilamente cruzando media cancha para el número 8 el número 8 buscando al número 12 el número 12 se quiebra como culebra y ahí encuentra el estético de la nación que va el número 25 25 a 18 vamos a ver el número 15 el número 15 para el número 8 el número 5 levanta el estético ahí picando el estético en contra remate está el número 15 concretando la canaza mete a 25 en el score el número 10 para el tiro el número 11 el 8, el 8, el 8 ahí recupera el estético buscando a su compañero el número 12 el número 12 para el 8 el 8 que va se le está negando el tío a este muchacho está desesperado este número 8 le faltó un poquitito para que llegara y concretara la canasta ahora el 8 y esto le tiró el número 14 el número 14 el número 11 que está que bárbaro ah claro que sí ahí está el número 8 intentando fallando ya desesperado sabe que lleva la bandeja el 27 el 27 20 me parece allá en el score y es correctivo ahí recupera el número 8 recupera el número 8 para su compañero este número 5 el número 5 para el número 12 que se anima desde la línea de 3 pero no consigue nada ahí está tiempo fuera cambiando al equipo de Sola de Vega vamos a ver vamos a ver estos muchachos del equipo del San Pablo Milán que está enfrentando al equipo del camarón a media vuelta buscándolo por tomar en cuenta el contraremate el 77 que está fallando se va el número 8 un pase por allá pierde el esterico balón que cae en manos del jurador número 5 el 77 número 9 ahora el número 9 buscando el 77 que le regrese favorcito el 5 que se anima no consigue nada balón que cae en manos del equipo de Miran tratando de venderse al área este muchacho buscando por allá nuevamente lanzamiento está fallando balón para el equipo del camarón tranquilamente ahora el equipo del camarón y el tema el número 9 pase el 77 número 9 el número 9 buscando para allá 10 partidos lanzamiento número 5 vaya vaya encuentro que estamos presenciando 3 a 4 marcador vaya haciendo sus encuestas 3 a 4 el marcador hasta este momento 10 partidos está parejo este encuentro entre estos dos equipos el equipo de Yautepec enfrentando al equipo de esta comunidad el equipo que está sacando la cara por el pueblo vamos a ver pase lanzamiento no consigue nada recupera 77 10 partidos lanza número 2 no consigue nada recupera el equipo de Miran ahora tranquilamente tranquilizando los aguas el equipo de Miran vamos a ver buscando número 30 encuentra el número 95 bonito pase número 8 10 partidos nuevamente 95 tranquilamente vamos a ver haciendo su lanzamiento recupera número 5 del camarón de Antepec en toda velocidad se mete a la mía ponen el pase el número 2 y lo pone con la mano anotando dos puntos este jugador número 2 del equipo de Yautepec cuando vemos el número 8 el número 8 tranquilamente ahora buscando apoyo se van a la esquina buscando nuevamente disparatido lanzamiento no consigue nada 77 agarrando el estrecho pase el número 9 el número 9 está aquí buscando la oportunidad de encuentro número 5 el 5 encuentra número 2 pase para este jugador que está anotando está anotando a favor de su equipo de Yautepec 7 a 4 marcador así se está desarrollando este gran encuentro vamos a ver el número 8 cuando pase el lanzamiento que está fallando que va a ganar la gente que grita la gente que se emociona el número 9 el número 9 está anotando dos puntos dice el señor árbitro ahí está tiempo fuera cargado a plantel recta de esta comunidad vamos a ver vamos a ver dice que le pertenece una visión pero tremenda este número 6 pero que se va la línea vamos a ver este muchacho número 6 en la línea con su primer lanzamiento primer lanzamiento apuntando jalando el gatillo contentando ahí se escucha la porra se escucha los aplausos del público vamos a ver el segundo lanzamiento fallando recuperando ahora el equipo de Sol Aguero que intercede por ahí y le sigue perteneciendo el espérico el sangre lateral no se alcanza a ver ahí por ahí a ver si nos ayuda ahí amigo rey que tiempo hay el número 15 el número 15 hay que ver rábaro pero antes suben al silbato dice el señor árbitro que es para el número 12 cuarto cuento personal para su conocimiento vamos a ver el número 13 el número 13 de la línea fallando vamos a ver ahora el número 8 el número 8 se va solito con Fábio y cuenta vamos a ver en la línea uno más uno más a su cuenta personal este muchacho ahí está completando la tercia 31 21 claro que sí amigo ayúdenos un ratito vamos a ver ahora el número el número 14 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 vamos a ver lo que es compañero el número 6 el número 6 el número 6 se va el número que comete la infracción que dice el señor árbitro a favor del terreno de juego vamos a ver este nuevo nuevamente el lanzamiento el número 6 fallando recuperando el número 8 el número 8 para el número 6 el número 12 tiempo señores árbitros así es como termina que se escuchen los aplausos para estos jugadores el equipo de Sola de Viva y el equipo de Tasiaco gran partida